Este es el momento en el que los oficiales de las fuerzas antimotines arremeten contra periodistas independientes que documentamos una protesta cívica en Vía Fontana. El periodista Willy Narváez fue quien se llevó la peor parte, recibió múltiples golpes en su cuerpo. Pero no solamente hubo daños físicos, sino también daños materiales. La unidad móvil de Canal 10 resultó con las cuatro llantas pinchadas durante el ataque. Desde la perspectiva de las organizaciones gremiales, estas agresiones corresponden a acciones dirigidas a amedrentar al periodismo independiente. Nosotros repudiamos esta acción y vamos a demandarle que la comunidad internacional ponga sus ojos nuevamente sobre las agresiones brutales que está ejerciendo el gobierno, la dictadura de Daniel Ortega, a través de sus cuerpos de represión, como es la policía, y sus fuerzas de choque. En primer lugar eso. En segundo lugar, nosotros vamos a denunciar este atropello ante todos los organismos de derechos humanos a nivel internacional. Obviamente que también con los organismos a nivel nacional. Y, por otro lado, vamos a emplazar al gobierno para que cese la hostilidad, el hostigamiento, la agresión directa de parte de este gobierno en contra. Declaramos que el gobierno de Daniel Ortega es enemigo de la prensa libre. Así lo ha venido demostrando. Marcos Medina, Noticias 12. ¡Gracias!